Ella quiere que la busque, yo la busco en los weekendes, renteo con una botella de Genesis en el DM que la busque. Después que se monta un par de shows pa' que suba la nota. Ella quiere que la busque. Ella quiere que la busque, ella quiere que la busque. Te pongo en cuatro patas contra la pared, ella quiere que la busque. Esa gatita de mi bella dona, a que no le importe mi fronteja por la zona. Ella es la que manda y ella es la patrona. Cuando chicha dice otro lenguaje y mi lengua es su traductora. Es una abusadora. Ella en la cama cualquier hombre la gorona. Ella no se deja de ninguna. Dile que todas las noches quien te roba. Te pasamos yendo hasta la almohada. Sabes que yo te pongo en cuatro patas. Ella quiere que la busque. Yo la busco en los weekendes, rancho con una botella de Genesis en el DM. Ella quiere que la busque. Después que se monta un par de shows pa' que suba la nota. Ella quiere que la busque. Te pongo en cuatro patas contra la pared. Ella quiere que la busque. Y yo le digo que se desvista, que estamos en el carro y no se le quita. Yo quiero darle duro por detrás, hacerlo bien rico como la semana pasada. Estamos en la terraza en la casa de ella, poniéndole cuatro encima en la mesa. Le pego la boca en la chocha. Mondeo el click y rápido se moja. Ella no se deja de ninguna. Dile que todas las noches quien te roba. Te pasa moliendo hasta la almohada. Sabes que yo te pongo en cuatro patas. Ella quiere que la busque. Yo la busco en los weekendes, rancho con una botella de Genesis en el DM. Ella quiere que la busque. Después que se monta un par de shows pa' que suba la nota. Ella quiere que la busque. Te jorame con tu perfume, perfórrame. Ella quiere que la busque. Te pongo en cuatro patas contra la pared. Ella quiere que la busque. La máquina, mi amor, avanza y llego. Soy loquita por ti. Es que es la mami. Que ya voy de camino. La máquina. Deme los papos. Con miel. Estamos matando la liga. Estamos muy cabrones. Una más. Voy por encima. Lo fronteado. Lo que sí. La mano en el bicho, cabrones. Ja, 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 ja. Ya saben, cabrones. R.R. Music. Ahora moriré en la orilla como el tiburón. Yeah Esto es RR Amigo, ¿se viste huele, bicho? Estamos ready 00767, cabrón Lo sabes tú